El amor las vuelve locas, si la culpa es de uno, uno está bien... Era mi mamá. La de verdad. Ignacio Aguirre. El tío del hombre que amo. Mi papá. Ellos nunca me quisieron. Ni les importó mi suerte. Ahora que se murieron... No me tiene por qué doler su muerte. ¿Por qué doler? Veneno. Adiós, querida mamá. Adiós, papito querido. Terminen de asarse en el infierno. Veneno. ¿Qué estás haciendo? Estás tomando. ¿Y eso por qué? Es Carles de Ignacio, eran mis papás de verdad. ¡Cámonos! ¡Cámonos! ¡Qué fuerte encontrar a tus padres y perderlos! Con razón estás bebiendo veneno y encima con la enfermedad esa espantosa que tienes. Yo no tengo ninguna enfermedad. Yo estoy sana. No estoy sana. ¡Cállate! 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 ¡Cállate que no vas a entrar a ningún lado! ¿Te vienes conmigo para la pasada? ¡No me voy para ningún lado! ¡Várate tú! ¿Qué haces tú aquí? Bueno, tu mamá llamó a la hacienda. Me dijeron que Hernando Arismendi estaba aquí en su oficina. Nos imaginamos que te habías venido. Pero te vienes conmigo para... ¡Suéltame! ¡Sálte de mi vida! ¡Te odio! ¡Nos odio a los dos! ¡A Hernando Arismendi y a ti! ¡Nos odio! ¡Rosaura! 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 ¿Qué pasó, men? ¿Qué va a pasar? Que Rosaura está mal, Tobías. Está mal, vale. Disculpe, amigo. ¿Usted me podría decir dónde queda la oficina de Hernando Arismendi? ¡Rosaura! 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 ¡No voy para la casa de tu mamá y ya! ¡Vamos para la casa de tu mamá! ¡Rosaura! ¡Rosaura! ¡Cálmate! ¡Rosaura! 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 ¡Rosaura, mi amor! ¡Eso sí es el colmo! ¿Cómo se le ocurre a esa basurita haber venido a mi oficina? ¡Arnaldo Arimendi! ¡Párate! ¡Fuérdame, chico! ¡Párate para que te deshacen como nosotros! ¿Veneno? Yo te voy a lanzar una que es... Bueno, tú puedes creer que es tipo venenito, tipo tú Pero no, es verdad, es una información La persona que puso el veneno en la copa fue Fernanda O sea, que eres la gran culpable de la muerte de tus papis Ay, Raquel Una cosa es que Fernanda sea puro llanto y puro drama Y otra muy distinta es que sea una asesina Además, si yo digo eso, Pablo me vota de la casa ¿Qué? O sea, que por miedo a que Pablis te vote de la casa Tú vas a permitir que esos crímenes queden impones Pero qué fuerte, veneno Tú no puedes ser tan horrenda y tan mala como tus padres Alguien tiene que pagar por esos crímenes Bueno, ya la policía va a estar investigando, ¿no? ¿Veneno? ¿Veneno? Yo no puedo creer que tú hayas heredado toda la maldad De Scarlett y Ignacio ¡Qué fuerte! Porque una cosa es que ellos no te hayan querido Y que te hayan votado como un perro Y otra cosa muy distinta Es que nadie pague por esos crímenes Ellos nunca me quisieron Pero yo nunca les decía la muerte Igual no me voy a meter en eso Se lo voy a dejar a la policía Que sean ellos los que investiguen Y te doy un consejito Raquelita, deja de estar repitiendo eso De que Fernández la asesina Porque Pablo se va a poner furioso Aunque te duele, él sigue enamorado de ella Te queda horrendo Respegarme en la cara Semejante información Pues para que sepas A mí no me da miedo repetir Cuántas veces me dé la gana Que Fernanda es la culpable No me callo, no me callo, no me callo Cierra la puerta Señor Arizmendi Puede pasar Pablo, por favor Entra conmigo Claro que sí Puedo entrar con ella, ¿verdad? No, lo siento No está permitido Adelante, señora No sé, señora Está muy nerviosa No, debería estarlo La gente cuando es interrogada en ese estado Responde las preguntas sin pensar Bueno, aunque tal vez sea mejor así No, no entiendo qué quiere decir con eso Bueno, que a veces sin pensar Se dice la verdad Diré el monigote este tuyo Que me suelte Para terminar el partito de la cara Pero bueno, señor ¿Qué hace usted aquí? ¿Por qué le pegas nardo? Por cobarde, por pobre, chicos ¿Qué se hagan? ¡Váyanlo, suéltame! ¡Ya, váyanse, váyanse! ¡Ya! ¡Váyanse quieto! Señor, por favor, váyase No, no, suéltalo, suéltalo ¡Suéltame, no! ¡Señor! ¡Es mejor que se hagan ya! ¡Tú sabes dónde vivo yo! ¡Váyanse, señor! ¡Suéltame, qué se hagan! Si uno va a venir a golpear ¡No! ¡No! ¿Qué pasa, Gustavo? ¿Por qué me agarras? ¡Quédate quieto! No se me ocurre el padrino Y Pablo Martínez Venir aquí a golpearme ¡Venga, despierta! ¡Mi hija no reacciona! ¡Rosaura! Mi bella, reacciona, sí Vamos a llevarla hasta mi carro Le llamo a un hospital, pasadora Sí, sí, un hospital Vamos a un hospital Vamos, vamos a un hospital Ay, ya, ya, ya No, si así me pasó ¿Seguro? ¡Rosaura, hija! Tú no sabes lo que yo daría ¿Por qué me pasarás todo ese dolor tan grande que tú tienes para mí sola? Tanto que soñé yo Tanto que hice regalarte un mundo bello Rosaura Me quiero ir Me quiero ir con Silvano Rosaura No, vale Vamos para casa de tu mamá Rosaura Hija, no te vayas Ven ¿Qué pasó, pastora? ¿Para dónde va Rosaura con ese muchacho? Rosaura quiere estar lejos de nosotros, Tobias Hay que entenderla, pastora Por Dios Ella debe estar muy muy mal Está muy afectada, vale Para ella no debe ser fácil saber que su propio padre la odia con toda su fuerza Pero tranquila, ¿sí? Cálmate Cálmate Que ella va a estar bien Que esa muchacha va a estar bien Está destrozada Es tan triste Tú no sabes lo que siento Tobias Espera, mi hija Espera, mi hija Sí Cálmate 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 Que va a estar bien Cálmate El amor Las vuelve locas Te dan todo hasta su sombra El amor Las vuelve locas Te dan todo hasta su sombra Ahora Sin ahorrar una sola palabra Detalle por detalle Cuénteme todo lo que sucedió en la fiesta celebrada en la casa del señor Pablo Martínez Ay, no, no Yo no puedo más Yo voy a buscar un café ¿Ustedes quieren? No, no Gracias, madre Pablo ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Bueno, que que ya han declarado casi todas las personas que estuvieron en mi fiesta La teoría de la policía es que cualquiera puede ser inculpable y hay que investigarlo Bueno, sí Sí, pero es que estoy preocupado Estoy preocupado porque ella está muy nerviosa y eso puede perjudicarla en el interrogatorio ¿Entiendes? Cualquier policía sabe que una persona es inocente independientemente si está muy nerviosa o no al momento de ser interrogada Ay, Pablo ¿Qué pasa? Te noto muy raro ¿Por qué no me hablas con toda franqueza? No, está bien Siéntate Siéntate Mi problema es que Yo creo que Fernanda es la culpable de la muerte de Scarlett y de Ignacio Y o sea, yo tengo mucho miedo de que eso sea verdad Tengo mucho miedo de que eso sea verdad Y se lo repito, inspector mi relación con Ignacio Aguirre era prácticamente nula ¿Qué sentía usted por él? ¿Sentir? Nada ¿Qué podía sentir? Ignacio era uno más de los sospechosos de la muerte de mi hermano ¿Y qué sentía por la doctora Scarlett Lugo? Scarlett A Scarlett yo la consideré mi amiga una gran amiga una gran amiga pero me traicionó me ahogó sucio me fingió una una amistad que por parte de ella nunca existió estaba enamorada de Pablo y me lo escondió ella me engañó haciéndome creer que que Pablo fue el asesino de mi hermano buscaba mediante mentiras y engaños que yo detestara a Pablo con todas mis fuerzas ni Scarlett ni Ignacio valían nada ellos resultaron ser los verdaderos padres de mi sobrina Vanessa bueno como ya les dije antes no no es mi sobrina es una niña que mi hermana adoptó y a pesar de enterarse de que eran sus padres ninguno de los dos hizo nada por ganarse el cariño de Vanessa tanto Scarlett como Ignacio carecían de sentimientos no valían nada ninguno de los dos pastora señorita Ana María yo le ruego que me escuche yo necesito hablar muchas cosas con usted si si claro pasa adelante pastora gracias permiso ese es justamente mi problema Gisela que que yo pienso que Fernanda es que ella ella es culpable de la muerte de Ignacio Aguirre de Scarlett eso eso que dices es muy grave Pablo en que te basas para tener esas sospechas muchos detalles que he ido analizando pero Fernanda tenía motivos para matar a Scarlett y a Ignacio no sé al menos a Scarlett sí creo yo no sé a mí me gustaría seguir hablando contigo de eso pero no aquí más bien en otro lado donde podamos hablar con más calma y pueda decirte todo sin omitir detalles me está comenzando a interesar este caso Pablo así que acepto que hablemos en otra parte cuando tú quieras gracias mire yo vine porque quiero hablarle de mi hija sí pastora yo también quiero aprovechar para preguntarte por Rosaura yo sé que ella se está divorciando de Memo bueno sí ella está muy mal ella adoraba a ese hombre que lo único que le ha regalado son lágrimas ay pastora yo quisiera ayudarla en serio yo sé que suena como una ironía pero yo yo a Rosaura la quiero muchísimo la quiero más que una amiga yo la quiero como como una hermana dígamelo ya me lo puede decir yo yo sé que usted sabe que lo sabe todo que sabe que Rosaurita hija de su papá del señor Arnaldo Arimendi mire si quiere créame y si no no lo haga que le crea o no no depende de mí eso dependerá de las investigaciones que estamos realizando de todas maneras señora le recuerdo que bajo ninguna circunstancia puede salir de la ciudad con eso me está diciendo que yo soy sospechosa de algo solo le puedo decir que la vamos a seguir necesitando para continuar con los interrogatorios ahora se puede ir ¿qué pasó? ¿qué te dijeron? no sé el inspector dice que no puedo salir de Caracas pero ¿y eso por qué? bueno no sé él me hizo muchas preguntas yo estaba estoy nerviosa no sé no sé qué fue lo que respondí Fernanda tienes que mantener la calma mostrarte serena a la hora en que te interroguen porque si no van a interpretar mal lo que dices Mara ¿por qué no nos vamos a tu casa? yo me siento muy cansada claro sí bueno buena idea yo me voy con usted vamos bueno nosotros nos vemos en otra oportunidad ¿te parece? Pablo de verdad no hace falta que me acompañes yo yo me voy con Mara fue un placer Fernanda hasta luego Mara hasta luego ¿te se mueran? sí sí tranquilo 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 no es que son tantas 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 cosas no solo es lo de Memo sino también la muerte de Carliño ¿no? sí bueno por lo menos estoy libre ahí en la calle no presa en una celda como que si yo fuese una bueno la verdad que yo sí lo maté yo no hubiese querido pero tú te defendiste Rosaura ese tipo te quería destrozar la vida mancharte tú eres una muchacha buena dulce limpia sí bueno ahora parece que me van a hacer un juicio porque como fue en defensa propia y eso entonces no sé parece que me van a me van a poner un abogado te han pasado tantas cosas malas Rosaura has sufrido tanto Silvano yo te quería decir que que bueno que que gracias por estar que que gracias por ayudarme por por apoyarme gracias por estar aquí porque la verdad que no quiero estar por donde me caso bueno tú tú te puedes quedar aquí el tiempo que tú quieras es más te puedes mover para acá y salimos compramos una cama y te quedas aquí solita no no bueno no tampoco para tanto tampoco como para mojarme para acá pero de todas maneras gracias por estar no me gustó para nada esa mujer la tal Gisela ¿por qué? ¿qué hizo? me parece que es una mujer indiscreta casi no habló no no fue lo que hizo sino como es es una mujer muy bella no se le puede negar ay Fernanda no me digas que estás celosa mira que en este momento no hay lugar para los celos Fernanda no 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 son celos no sí tienes razón carajo no no debería perderme tiempo pensando en esa mujer mi preocupación mi único norte es encontrar a mamá Luisa saber dónde está saber por qué está escondida que me diga si sabe algo sobre mi hijo eso es lo que tienes que hacer Fernanda eso es lo que tienes que hacer eso es lo más importante tienes que llamar a mamá Luisa saber si si ella tiene a tu hijo saber si tu hijo está vivo o está muerto eso es lo más importante y a Fernanda yo te voy a dejar en el apartamento y yo sigo porque quiero ver a Vanessa Vanessa me tiene muy preocupada ¿le afectó mucho la muerte de sus herederos padres? no no sé es otra cosa lo que me preocupa ¿qué otra cosa Mara? ¿le pasa algo a mi sobrina? Mara tú sabes cuánto quiero a Vanessa que es lo que le pasa ay no no después hablemos de eso tú tienes demasiado problemas como para yo sumarte uno más no después el amor las vuelve locas te dan todo hasta su sombra si en un beso la el amor las vuelve locas si la culpa es de uno está sí señorita Ana María yo yo sé que usted lo sabe todo que que su papá es el padre de mi hija Rosabra y bueno yo yo quise venir a hablar con usted para para explicarle no pastora por dios tú no tienes que explicarme nada aquí el único que tendría que aclarar las cosas es mi papá pero yo y no solamente a mí pastora sino a mi mamá también bueno pero yo le ruego que me escuche porque yo quiero explicarle claro que sí pastora claro que sí por supuesto que sí pero no aquí por favor mi mamá debe estar por llegar en cualquier momento y yo no quiero que ella sepa que Rosabra es hija de mi papá yo no quiero más sufrimientos para ella pastora vamos a hacer una cosa yo hablar con mi tira amparo para que cuide a mi bebé y si te parece seguimos conversando allá en tu casa ¿sí? ay su hija nació sanita debe ser muy linda ay pastora es la niña más bella del mundo y ahí aló Fernanda soy Scarlett te estoy llamando para decirte que no estoy muerta que si exumo mi cuerpo se van a dar cuenta que no hay nadie bueno y esa es mi historia con Fernanda desde que salí de la cárcel hasta que la fui a buscar al río de la hacienda Pablo todo lo que me cuentas me interesa muchísimo pero si hay una cosa que me voy a atrever a decirte si tú sospechas que Fernanda fue quien mató a Ignacio Aguirre y a Scarlett Lugo es porque ya no la quieres igual que antes no 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 claro que la quiero yo estoy absolutamente seguro de mi amor por ella y justamente por eso es que me siento atormentado pues porque la vida es irónica ella siempre pensó que yo era el asesino y y ahora resulta que es ella la que tiene las manos manchadas de sangre no la juzgas todavía Pablo no la juzgas todavía aló 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 no puedo contigo no quiero eres fabulosamente mala eso es lo bueno de tener muchos teléfonos ahora la cuñita muriéndose de miedo ah ¿qué pasó? ¿quién te llamó? que te pusiste tan nerviosa tan alterada ¿qué pasó? Mara eras Scarlett eras Scarlett o la mujer que llamó dijo que era Scarlett bueno la voz no era igual o a lo mejor si era igual si era su hombre yo no sé no sé nada ya por favor quédate tranquila te vas a volver loca esa fue una una ociosa que llamó para romper tu equilibrio para volverte loca no le hagas caso Fernanda Scarlett está muerta está muerta hermana yo la vi cuando murió en la clínica está muerta ya Fernanda por Dios quédate tranquila y vas a venir mañana ¿verdad? claro como todos los días chao 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 pero Anita tú quieres mucho y valsito ¿verdad? sí mucho muchísisísimo lo que pasa es que la mamá de él no me quiere ¿verdad? ¿por qué? mira un día ella ella me botó de su casa ¿no? donde ellos viven y me llamó por Dios y ahorita ¿eh? a ver y yo yo tengo mucho pero mucho miedo de que ella no me permita verlo ¿ves? ay Perolita pero mira si si Iváncito se quieren tantísimo así como dicen ¿por qué no agarran y se van de viaje en un avión a otro país así bien bonito porque cuando yo veo las películas en serio cuando yo veo las películas y la gente grande que se enamora y que los demás no quieren ellos agarran y se van ¿por qué no agarran y te vas con Iváncito? los dos solos y viven juntos es 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 ¿cómo se enteró usted que Rosaura y usted eran hermanas hijas del mismo padre? bueno por una conversación que tú tuviste con mi papá cuando yo estaba en la clínica internada más bien fue un pleito tú le estabas pidiendo o le estabas reclamando una pensión para Rosaura o algo así pastora la verdad es que no me acuerdo Dios mío qué vergüenza de verdad que me da mucha pena porque por más que sea él es su papá ¿verdad? y yo no quisiera por nada este mundo que se me dañara la imagen que tengo sobre él no pastora yo ahora sé realmente quién es mi papá y bueno uno como hijo tiene la obligación de entender que los padres son seres humanos también y tienen defectos tienen virtudes como todos bueno qué bueno que usted se lo toma así porque mi hija no está destrozada de esto de qué contarle la verdad de sus orígenes pues que yo no podía más aguantar este secreto no sabe cómo se puso cuando se enteró que Arnaldo es su padre yo lo sé y no es para menos pastora ahora yo pienso en todas las veces que que mi papá la maltrató que que la insultó por por ser de origen humilde pobrecita qué horrible y eso que él ni siquiera sabe que resabra es su hija o sí pastora no por eso yo le pedí que usted viniera para mi casa mire ellos tarde o temprano se van a encontrar y yo no sé de lo que yo voy a hacer capaz si ese hombre la vuelve a humillar ay pastora yo lamento tanto todo lo que está pasando toda esta trampa del destino esta pesadilla yo sufro mucho cuando pienso que mi hermana me tiene tanto odio mi propia hermana Rosaura y las dos enamoradas del mismo hombre es que usted no sabe la desgracia haber conocido yo a ese hombre esa sinvergüenza que estén enamoradas de ese hombre no 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 pastora mira la cuestión tampoco es echarle la culpa a Memo aquí no hay lugar para culpas aquí lo único que hay son dos hermanas destrozadas destrozadas por un pasado del que no tienen culpa de ese hombre de ese hombre Uy, tú lo mueres, está vivo Tú lo mueres, está vivo Me tienes miedo, Rosaura ¿Me tienes miedo? Claro, claro, me tienes miedo porque estoy aquí No me voy a matar, ¿no? No, 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 no No estoy vivo, Rosaura Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto por tu culpa, Rosaura Estoy aquí para hacerte pagar el haberme matado Rosaura, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué él está así? Fue una pesadilla, hermano Cariño, estaba aquí, cariño, estaba aquí Tranquila, tranquila, cálmate Cálmate, cálmate, Rosaura, cálmate Fue una pesadilla, fue una pesadilla Tú misma lo dijiste, fue una pesadilla El amor las vuelve locas Te dan todo hasta su sombra Si en un beso... El amor las vuelve locas Si la culpa es de uno Veneno Soy yo otra vez Es que estoy conflictuada Yo no puedo creer, veneno Que tú vayas a permitir Que la muerte de tus padres quede impune Una cosa es que no te quieran Otra cosa es que quede así como sí Ya, Raquel, déjame en paz Vete aquí que quiero estar sola Te cuento que tu tía Ferranda Es la gran culpable De la muerte de tus padres Estás escuchando, ¿verdad? Eso Ay, pero se llevó la madre postiza Fabulosa Mara, debes consentir Mucho a veneno Porque está muy colapsada Por la muerte de sus verdaderos papás Ya me enteré Vanessa Vanessa, mi amor Mi amor, por Dios Tú has estado bebiendo Tú has estado bebiendo Sí, Mara Estoy borracha Vanessa, mi amor Eso me hace daño, Vanessa Ven acá, Vanessa Siéntate, mi amor Ven acá Vamos a tratar de hablar Vanessa, mi amor Vamos a tratar de hablar, mi amor ¿Por qué no te vienes conmigo a mi casa? Yo te voy a cuidar, mi cielo Vente conmigo, ¿sí? Tú no me tienes por qué cuidar Yo estoy bien Vanessa Mírame a los ojos, mira Es mamá Tú no estás bien, mi amor Tú no estás bien Tú estás mal Yo sé que tienes miedo, mi amor Que estás atormentada por la duda De la enfermedad Si te contagiaron Vente conmigo, mi amor Yo te quiero, mi niña Vente a la casa como antes Y yo sé que también A pesar de que De que no querías a Carla Y a Ignacio Yo sé que en el fondo de tu corazón Eso te duele Vente conmigo Ven con mamá A la casa Yo te cuido como antes, ¿sí? Vámonos, mi amor, ¿sí? Déjate cuidar por mí, mi niña ¿Ah? Ay, mamá Mi vida es un desastre Nunca me sentí parte de esta familia Maximiliana siempre me rechazó Y después me vengo a enterar Que tú no eres mi mamá Y los que son mis papás de verdad Están muertos Y nunca les importé Ven acá Ven acá, ven acá, mi amor Ven acá, no digas eso Yo te quiero, mi amor Yo te quiero mucho Vente a la casa Ven acá, mi amor Ven acá, escucha No quiero Vente a la casa, Vanessa Por favor, mi amor Vente a la casa Vente a la casa con mamá Que mamá te quiere No quiero tu lástima No la quiero No es lástima, hija Vente conmigo, mi amor Yo te quiero, Vanessa Vente conmigo a la casa Yo te cuido como antes Como siempre, mi amor Vámonos a la casa Ya vete Déjame Sola Déjame como siempre he estado Sola Hijo Hijo Mamá, mira Allá fuera está papá y Kike No le dejaron entrar Porque no permiten visitas Al mismo tiempo Tantas, ¿no? Estoy asustada, Eduardo Estoy muy asustada Dicen que Que me van a trasladar A la cárcel de mujeres Tengo mucho miedo Ya, ya, vieja Ya, ya Mamá, ¿pero por qué? Mataste a Román ¿Por qué? No me digas nada, hijo Por favor No me reproches Ya, mi vida Está destrozada Totalmente Destrozada Perdóname, hijo Perdóname Por haberme convertido En una asesina Perdóname, hijo Perdóname 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 Fernanda es la culpable De la muerte de Ignacio Aguirre Y de Scarlett Lugo Y yo quiero que pague por eso ¿Usted quiere a la hija De doña Maximiliana En la cárcel? Sí Yo quiero que esté en la cárcel Como una vez estuvo mi esposo Además, no tienes idea De lo bien que me voy a sentir Cuando me libere De la nefasta presencia De esa mujer No estoy seguro De tomar ese caso Doña Maximiliana Por muchos años ¿Cuánto vales? Rivera ¿Cuál es tu precio? Todos tenemos un precio ¿Cuál es el tuyo? Estoy dispuesta a pagarlo Pero quiero que Fernanda Pague Por esos dos muertos Ana, yo me vine inmediatamente Después que tu hermana me llamó Y me dijo que No sé, que te habías puesto nerviosa De repente ¿Qué pasó? No, nada No pasó nada, de verdad Está ¿Qué hace este hombre aquí, mamá? Ana, él vino Porque estaba preocupado por mí Aunque te hayas separado De mi papá, mamá Yo no quiero que sigas viendo A este hombre ¿Cómo puedes seguir tratándolo Si él mató? No, Ana Pablo no mató a tu tío Román Mamá, por favor No lo sigas defendiendo Él... Ana, de verdad Pablo no fue el asesino Fue Yolanda La esposa de tu jefe En la publicidad ¿Yolanda? ¿Quién mató a mi tío? ¿Fue Yolanda? Sí Sí, Ana Yo tengo muchas cosas que explicarte La culpabilidad de Yolanda Se demostró Mientras tú estabas en la maternidad Y... Han pasado muchas cosas Hija, yo tengo que contarte Bueno, aunque este hombre No haya matado A mi tío Yo jamás le voy a perdonar Que le haya robado la casa A mi abuela Ana, Ana, espera ¡Ana! Ve con ella Ve y habla con ella Con calma, ¿sí? Pero... Hablamos después ¡Fernanda! ¡Ay, qué bueno que eres tú! Este... ¿Qué pasa, tía? ¿Por qué estás tan nerviosa? Estuvo aquí la policía Y trajeron una orden Para revisarlo todo Y... Bueno, pusieron todas patas arriba Pero... En especial tu cuarto ¿Qué, me gusta? ¿Piensas ir a... Desayunar antes de que se acabe todo, hermano? No, mi padre, no Yo ya no estoy para desayunar Oleja, yo me siento muy mal Con todo esto, ¿sabes? No sé, pienso en... En que todo lo que están sufriendo Rosauro y Ana María Es por mi culpa Porque yo desde un principio Le he debido decir a Ana María Que yo tenía novia Y luego que ella se enteró de todo Y yo me enteré Que Rosauro y Ana María Eran las mejores amigas del mundo Bueno, yo debí terminar Entonces lo que yo tenía con Ana María No, pero yo me empeciné en eso, pues Lo cierto, Goliath Es que ya... Ya nada vale el arrepentimiento Porque yo quise arreglar las cosas Y lo que hice fue empeorarlas más Y ya nada tiene remedio Sí, eso es verdad Ese rollo tuyo con las hermanas Ya no tiene remedio Vimo, aléjate de Ana María Mira, la distancia trae el olvido Y trata de salvar tu matrimonio Con Rosaurita, chamo No, Goliath No puedo porque Me duele pensar Que no voy a ver más a Ana María Mi pana Además Ella ya tuvo a nuestro bebé ¿Tú sabes lo que eso significa, Goliath? Mi pana, significa que soy papá Que ya soy papá Por eso no puedo pensar en que... En que Ana María pueda rehacer su vida con otra persona, pues Así es la vida, amigo Así es la vida Tienes que resignarte a creer A pensar Que tú ya no estás en la vida de Ana María Ella tiene derecho, hermano Ella tiene derecho a rehacer su vida con otro Y aunque te suene muy duro lo que te voy a decir, Memo Ese otro Ese otro se va a convertir en el padre de tu hijo Adelante Inspector Mire Ayer hicimos una revisión del apartamento que actualmente ocupa la señora Fernanda Santanada Arismendi ¿Y qué tal? Encontramos esto El contenido de ese frasquito Fue analizado en el laboratorio Y allí se halló rastros de veneno El mismo veneno que se consiguió en los cuerpos de las víctimas ¿Y dónde fue que encontrarte este fraco? En el cuarto de la señora Santana de Arismendi Entonces no hay dudas Fue ella quien asesinó a Ignacio Aguirre y a la doctora Scarlett Lugo Hay que detener a esa mujer Ahora mismo hay que arrestar a Fernanda Santana de Arismendi Quiero que te encargues personalmente de la detención de Fernanda Santana de Arismendi Ahora mismo salgo con una comisión a detener a la presunta homicida Silva Dígame Andate con mucho tacto Este es un caso que tenemos que andar con pie de plomo Para evitar equivocaciones Ve y búscame a esa mujer donde quiera que esté ¡Y me la detienes! Muy bien Pablo, vine a verte porque estoy decidida a irme de Venezuela Y quiero que lo hagamos juntos Con Ana María y su bebé Y con mamá Luisa cuando aparezca ¿Y Luisa está desaparecida? No, no exactamente Pero, bueno, ella me llamó hace días Pero sí se fue de la hacienda sin despedirse ¿Y tú ya hablaste con Ana María? ¿Tú le explicaste todo? No No, Pablo Se me hizo muy difícil hablar con ella anoche Ella quedó muy impactada Cuando supo que tú no habías matado a Román Yo sé Que tengo una conversación larga y pendiente con mi hija Pero No sé cuándo lo voy a hacer Pablo, por favor Por favor, ya yo dejé a Arnaldo Me puedo ir contigo para donde tú me pidas ¿Pero para dónde? ¿Para dónde? ¿Por qué? Mi amor, para cualquier parte, no importa Yo lo siento mucho, Fernanda Pero eso no se puede ¿Por qué? Pablo, es por Raquel ¿No te atreves a abandonarla? No, 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 no Tiene nada que ver con Raquel Tú sabes que yo no amo a Raquel Y yo la puedo dar en cualquier momento Pero Es que acuérdate que Que tú tienes prohibición de salida del país Pablo, yo siento que aquí me voy a volver loca Las preguntas de la policía El silencio de mamá Luisa La agonía de no saber si mi Y esa mujer misteriosa que me llama por teléfono ¿Qué mujer misteriosa? Pablo me ha llamado dos veces Es una mujer que imita la voz de Scarlett O a lo mejor es Scarlett, de verdad, no lo sé Pero esa mujer dice que es Scarlett y que está viva Eso es absurdo Eso es absurdo Tú sabes muy bien que Scarlett está muerta ¿Qué tal, Rivera? ¿Cómo va todo? ¿Ya metieron presa a Fernanda? Ay, muy bien Es que tú eres un éxito de abogado, querido Mira, cualquier cosa me estás avisando, ¿ok? Bye, bye Hola, mamá Quiero que hablemos Mira, Iván Yo sé que tú y yo tuvimos un impase, ¿ok? Pero te agradezco que te olvides de la seriedad Como no tuviste clase Vamos a reconciliarnos Busca tu traje de baño Y te bronceas con el espectáculo de madre que te gastas Porque dime que no soy la madre más fabulosa de todo el colegio Apuesto que todos tus amigos tienen unas madres gordas, feas y celulitosas ¿O no? Mamá, yo necesito que hablemos en serio Iván Iván, te lo prometo que me intimidas con tanta seriedad Mira, mamá, yo... Bueno, yo sé que tú estás un poco llena de prejuicios, ¿no? Que tu sueño es verme casado con una rica Pero yo quiero que tú tengas presente que cuando yo sea un hombre adulto Yo quiero tomar mis propias decisiones Claro, corazón, así va a ser Tú vas a tomar tus propias decisiones Pero contando con la opinión de tu madre Por cierto, como va tu romance con Susy Y esa niña es demasiado fabulosa No, mamá, yo no sé cuándo tú vas a terminar de entender que yo no tengo nada con Susy Yo cuando... Cuando sea grande yo me quiero casar con Perolito ¿Qué? Iván, José, tú me quieres matar ¿Tú me quieres matar? Tú me quieres ver a mí convertida en un cadáver Tú me quieres matar porque si no, no me contarías que te vas a casar con esa callejera No le digas callejera, mamá Ya no es callejera como tú dices Oye, ya ha crecido Ya ha crecido como persona Ya sabe leer, escribir Porque yo mismo se lo enseñé Tiene esta nueva profesora privada y todo Escúchale, mamá, ya se va a hablar bien Ya se sabe... Escúchame, escúchame Tú olvídate de esa intensitud que tienes con esos amores con esa niña Te voy a decir una cosa, Iván José O te olvidas de esa mugrosa que es la dueña de todos los piojos de Caracas O yo te voto de la casa, Iván José, y de mi vida Te lo prometo Pablo Mi amor, yo voy a tratar de arreglarlo todo Yo voy a hablar con Ana María para... Para que ella borre esa imagen que tiene de ti Para que te acepte otra vez y te vuelva a querer Voy a buscar a mamá Luisa con la policía y todos juntos Más una sorpresa que... Que yo creo que te voy a dar Nos tenemos que ir de Venezuela ¿De qué sorpresa estás hablando? Cuando aparezca mamá Luisa, yo te explico Anda, anda por favor Pablo ¿Qué pasa, Cristina? Afuera está la policía ¿Policía? Bueno, pero eso no tiene nada de malo A lo mejor vienen a interrogarme otra vez, no sé Vienen buscando a Fernanda Buena Señora Arismendi La llamamos a su casa y su tía nos informó que usted estaba aquí ¿Para qué me buscan? Señora Arismendi Usted está detenida Y te retiras a tus aposentos, Iván José Porque por culpa de esta discusión Me va a salir una ruga y se va a marchitar mi bello rostro Mamá Lo más lógico que tú puedes hacer es escucharme, ¿sabes? Yo quiero Perolita ¿Pero cómo vas a querer a alguien que no tiene un nombre serio? Perolita Mira, Ivancito Yo sé que tú tienes tu lado caritativo a flor de piel Entonces una recolecta en tu colegio Y le recoges toda la ropa y se la regalas O le regalas toda la mesada que yo te doy Pero hasta ahí ¿Qué te pasa, Vale? ¿Tú crees que yo le estoy dando dinero a Perolita? Primero, no la voy a humillar de esa forma Segundo, ella tampoco la aceptaría Ay, sorry Se me olvidaba que estamos hablando de la reina del basurero Mira, mamá, no te burles de Perolita Y tú a mí no me subes la voz ¡No te lo permito! ¿Sabes qué? Ya, ya, yo tomé una decisión ¿Ah, sí? ¿Cuál será? Bueno, mamá, que... Que bueno, que voy a dejar de estudiar y me voy a ir con Perolita Un segundo, me voy a desmayar Hola, Eduardo Me sorprendí cuando Ángela me dijo que estabas aquí Mara, vine a pedirte perdón a ti y a Fernanda Por el asesinato de Román La verdad es que nunca pensé que mamá fuese una asesina Bueno, pero no te sientas mal Para todos fue una noticia mayúscula, imagínate Pero tú no eres culpable de nada Pero no, por eso dejo de sentirme avergonzado contigo Con Fernanda Con Pablo, que pasó tantos años en una cárcel siendo inocente Por Dios, me parece tan terrible todo esto Sí, sí, con él se cometió la peor injusticia del mundo, es verdad Él ha sido la única víctima en toda esta historia Lo que no entiendo es Cómo no ha levantado cargos contra los otros Que sabían la verdad del crimen Ahora todos podrían estar presos, ¿no? Bueno, yo exactamente no sé cuáles eran los planes de Pablo Lo que te puedo decir es que está lleno de venganza, de justicia Y no se va a quedar tranquilo, no se va a quedar con los brazos cruzados Ya Mara Estás hermosa Ay, Eduardo, por favor, no me digas eso Sí, 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 ya sé que Entre tú y yo todo es imposible por Vanessa Eduardo, yo... Yo sé que... Que Vanessa Ha sido demasiado injusta contigo Yo sé que ella te quiere A su manera De una forma egoísta, pero te quiere Si tú pudieras olvidar por un momento todo el daño que Vanessa te hizo Y ayudarla porque ella te necesita Vanessa está pasando por los peores momentos de su vida Ella te necesita Ella necesita que tú le des una mano Pero de qué hablas ¿Qué tiene Vanessa? ¿Qué le pasa a Vanessa? ¿Qué es Vanessa? Vanessa Vanessa puede estar contagiada por el HIV ¿Qué tú piensas dejar tus estudios para casarte con esa ladrona? No, no es ninguna ladrona Y sí, voy a dejar de estudiar Pero por muy poco tiempo, ¿sabes? Hasta que tú entiendas que Perolito y yo somos novios y que nos queremos Y ahí yo regreso para la casa y vuelvo a estudiar Ey, ey, no me manipules Iván José, no me manipules Bueno, yo estoy manipulando, ¿sabes? Ya yo tengo 15 años, guapo, estate manipulando O sea, X, porque eres un mocoso ¿Vos sabes qué? Te guste o no, yo quiero a Perolito Iván ¡Iván José! ¡Iván, no me dejes con la palabra en la boca! ¡Iván! ¡Iván! ¡Ay, mi madre, qué puro y qué difícil es ser madre! Universo, por favor, a la cuenta de tres Aquí no salieron arrugas No salieron arrugas Adelante, señora Pablo No te preocupes, ni te pongas más nerviosa Yo llamé al licenciado Ávila Pero no lo pude conseguir Entonces, pues, llamé a Gisela Que también es abogada Así que, tú no vas a pasar mucho tiempo aquí Señor Pablo Martínez Por favor, tiene que esperar afuera Sí, sí, disculpe Tranquila Señora Toma así El amor las vuelve locas Te dan todo hasta su sombra Si en un beso la... ¡Gracias! ¡Gracias!